La actriz y cantante Olivia Newton-John se mostró optimista de derrotar por tercera ocasión al cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada el año pasado. La estrella de vaselina y éxitos de la música pop como physical se está abriendo a su última batalla contra el cáncer, esta vez ubicada en la base de su espina dorsal. En una entrevista informal con Sunday Night Australia, la cantante de 69 años, habló más sobre su último diagnóstico, que anunció en 2017 y que ha estado tratando desde entonces. Por encima de todo, la estrella de gris, vaselina, no está sola en su lucha. Mi esposo siempre está ahí, y siempre está ahí para apoyarme, y creo que le ganaré, ese es mi objetivo. La conversación se produce semanas después de que circularan rumores sobre la salud de la cantante. Se desató cuando dos próximas presentaciones de oratoria fueron canceladas poco después de que fueran anunciadas. En ese momento, el publicista de Newton-John, Michael Caprio, desestimó la charla, explicando que las cancelaciones se debieron a un conflicto de programación, no a problemas de salud. La artista fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 1992, sometiéndose a una mastectomía parcial y reconstrucción. En 2013, nuevamente le diagnosticaron cáncer de mama, aunque había migrado a su hombro. Su último diagnóstico es nuevamente cáncer de mama, esta vez metástasis a su sacro. Newton-John se aferra rápidamente a su típica energía soleada, comprometida a tratar, su cáncer, naturalmente y a hacerlo realmente bien. La cantante dijo que además de los tratamientos de radiación, también eliminó el azúcar de su dieta y dependió del aceite de cannabis de la marihuana cultivada en California por su esposo. Agregó que tenía esperanzas de que su Australia natal considere legalizar la marihuana medicinal. Las apariciones de Olivia Newton-John en Australia fueron canceladas debido a los conflictos de programación con su próxima gira promocional para su nuevo libro. No dejen de creer en el bienestar social y la investigación del bienestar, recomendó la actriz. ¡Gracias!